¿Tiene la reunión Rafa? Estamos al aire. Estamos al aire, si no importa, si la tiene la reunión. Mira, vamos a llevar vida señores, vamos a llevar vida inmediatamente. Tenemos invitados. Siempre chismeando y llevando vida. Vamos a llevar vida. Este segmento para los que tienen, para ofrecer la información al público, este segmento se llama Llevando Vida. Por eso nosotros hablamos de los artistas. Mucha gente está equivocada y comienza a decir que, ¿Por qué usted habla de esto? ¿Qué haces yo con los otros? Y es como que se van con el amague. Se llama Llevando Vida por eso, porque es del arte, el entretenimiento y los sujetos actuantes de la farándula. O sea, los artistas y la gente que convergen en esta industria. Así es. Qué alegría me dio ver al hermano Fauto y a mi hermano de tantos años, Aquiles Correa, darse un abrazo y fumar la pipa de la paz. Que se acabe la controversia, que se acabe la maledicencia, que se acaben los malos entendidos. Me alegró sobremanera ver a estos dos grandes amigos ayer en una reunión donde estuvieron departiendo y compartiendo de mano de Juan Carlos Gilbert y también allí estuvo mi hermano Pachulí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que... Y Correa. Y precisamente, Correa era el centro de la situación porque recordamos que hubo una fricción entre Correa y Fauto recientemente por el asunto de una actividad con Sanky Panky, donde Fauto se quedó en un sitio, donde tenían que cumplir un compromiso. Y eso trajo como consecuencia que se hicieran algunos comentarios en torno a este tema, que Fauto bloqueara a Correa, que se alejaran, que se distendieran. Señores, unidos somos más fuertes. Y en el caso de los Sanky Panky, independientemente de lo que usted crea o entienda o piense, esos son los Sanky Panky reales. Esa es la fortaleza de Sanky Panky. Mírela ahí, mírela ahí. Ah, eso fue ayer. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se? 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 Este encuentro fue promovido por Juan Carlos Gilbert. Sí, yo tenía la información. Qué bueno, qué bueno que Juan Carlos hizo las diligencias para que armonizaran las relaciones mi hermano Fausto, mi hermano Aquiles, también Pachulí, que son los verdaderos Sanky Panky. Se veía, Juan Carlos Gilbert en un punto lo había hecho y Fausto no fue. Entonces volvió y retomó, se sentó. Porque Fausto, Juan Carlos ha estado hablando con Fausto para los... ¿Tú entiendes? Porque Fausto es muy sanguíneo. Esa es la realidad. Es muy emocional. Sí. Es muy emocional. Pero qué bueno que esto se dio y... Ahí tengo un chisme que no quiero que me vaya. Y de verdad celebramos que los muchachos vuelvan a armonizar sus relaciones. Dale, Pedro, con el chisme. Vamos a ver. Señores, la perversa se vuelve a ver envuerta en una nueva controversia, la perversa y el meloso. ¿Qué? Miren, hay una muchacha que era amiga de la perversa. Ellos eran amigas. Entonces, ella le voló un noviecito a la perversa. Entonces, la muchachita se llama Ashley... Mandé el Instagram, Rafael. Yo entré esta mañana y ella tenía 98 mil. Ya tiene 108 mil. O sea, tú le estás dando promo a la señora. Muy bien. No, no, porque... La subiendo solo, Julio, porque tú sabes que lo que coge la plataforma lo pone allá arriba. Entonces, la muchachita... Yo investigué. Ella es modelo. Ella vive en Estados Unidos, pero está aquí. Ella vive en el cuarto piso. La perversa vive en el séptimo, en el octavo, en el... Ellos son vecinos del mismo condominio. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. El meloso... Hace una paradita antes de llegar a la perversa. No, porque ya el meloso y la perversa no están juntos. Ahora bien, el meloso fue y aparentemente amaneció en el apartamento de la muchacha y con una cuchilla le picharon las cuatro gomas de la Mercedes al meloso y se entendió y se supuso que era la perversa. No sé, Riz. ¿Sí? Sí, no. No sé. El buen marido o un novio de ella. Ella estaba llorando. Ella estaba llorando. Ella estaba llorando. Ay, ay, ay. Según la información que yo tengo, el fuego es de verdad. El fuego es de verdad. Se están dando candela. Recuerden que el meloso tiene un proceso abierto en la Fiscalía por violencia de género. Claro. Eso no ha cesado. Él está en libertad condicional, ¿verdad que sí? No, están bajo... El proceso continúa. El proceso está abierto. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Entonces, al que no le conviene generar este tipo de ruido de situación es el meloso, porque entonces él, ante la justicia, si ocurre alguna situación, no importa lo que esté haciendo, yo te digo lo que no te conviene. Oye, oye lo que pasa. Él está violentando una orden de alejamiento porque él no puede estar en ningún espacio donde esté cerca la perversa. Y ella vive... Si así fue. Si así fue. Ella vive en el sexto piso. La muchacha vive en el cuarto. Entonces, él tiene un proceso de orden. Le mandaron una nota de voz. No sé si la puedo poner. Hay varias notas de voz. No, no la pongan. Hay varias notas de voz puesta. Sí, hay varias notas de voz que andan circulando. Ah, ok. Y incluso... ¿Vale a quién le pasó el chisme? No, no, no. Es sobre la situación. Mirale. Por eso es que yo digo no se risca. Es una de las personas que lleva el cáncer. No se risca. No se risca. Entonces, esa es la realidad. Ella, el meloso... Si el meloso se ve involucrado y si esto pasa a ribetes legales... Vamos a suponer que el meloso comete el error de poner la querella. ¿Qué quiere? ¿En base a qué? Le vandalizaron su vehículo y le rompieron la cuatro goma con una cuchilla. La cuatro goma de la Mercedes. Ajá. Ustedes se imaginan que él comete el error de poner una querella. ¿Tú sabes qué le va a pasar? ¿Verdad que sí? Búcame el violín, Jay. Va para adentro. Va para adentro de nuevo. ¿Por qué él va para adentro? Porque él no debió estar presente en ese lugar porque él tiene una orden de alejamiento de esa muchacha. Bueno, entonces no hay que poner querella. Ya tú lo estás diciendo que estaba cerca. Ya tú lo tiraste para adelante. Por eso te digo. Atención porque le dijo este que es meloso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, déjame ayudar! ¡Ay, déjame ayudar! ¡Ay, déjame eso! ¡Ay, déjame eso! ¡Ay, déjame eso! ¡Ahorita amarran el meloso! No, no lo van a amarrar. A él no le va a pasar nada porque él sabe... ¿Qué pasa, violín? ¡Sonido! ¡Poniéndote a ti un violín! ¡No, no, no! ¡Eso es real! ¡Eso es real! ¡Ay! De hecho, ella subió un post. La muchachita, ¿verdad? Lo que no sé es si puedo poner esa nota de voz. ¡Ay! Déjame saber, mi niña, que tú estás escuchando el programa, si puedo poner la nota de voz. Ya entiendo. Déjame saber si la puedo poner. Dime si o no. Porque como a ella le conocen la voz, déjame saber si puedo ponerla. Ella me manda una nota de voz a la persona. Es que yo no estoy entendiendo. ¿Qué tú no estás entendiendo? Yo tengo una noticia también. Dale. Dale, Catherine, dale. Va por ahí que yo creo que es más sonido que otra cosa, pero Bad Bunny, confirmado, anda con Kendall Jenner. ¡Qué lindo! Andaban juntos. Por Los Ángeles. Se dieron vistos ayer en California. Se dieron aparentemente un beso, pero lo que se presume es que todo es una estrategia para ambos tener sonido, que realmente la relación no es seria, no es de verdad. Prepárame el violín. Búcame, búcame la del besito. Ya ellos se han visto juntos en varias ocasiones y en el día de ayer también se dejaron ver por los paparazzis y andan unas cuantas fotos donde ellos andan juntos y aparentemente se dieron un beso. Dale, dale, por la otra, por la otra. Muchas críticas sobre Bad Bunny porque están diciendo que él muchas veces presumía de que no le gustaban las mujeres operadas, las mujeres hechas y que ella tiene sus retoques y sus operaciones, pero yo entiendo que ella se ve súper natural. Si fuese verdad en caso de, porque estamos suponiendo, que ellos sí se están conociendo y que tienen una posible relación sentimental, pues harían una bonita pareja. Y ella no se ve... Si ella es bonita, ella es pareja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes saben que... Me rindo. Me rindo. Saben que él va a ser apalolado, ¿verdad? Él es ambidiestro. Él va a ser apalolado. Para mí, sí. Y tengo una fuente... Más ambi que diestro. En la isla tengo una fuente que me dice que allá hay un tipo que atraviesa. ¡Ay, pero Dios! Atraviesa los caminos. Siempre lo he dicho. A mí me da la impresión de que sí que... Señores... Estas son las imágenes de... ¿El pleito? Ah, ¿tú quieres ser lo del pleito? Él tiene un pleito. No, del pleito. No, de él, de él. Yo no quiero hablar de esa persona. Te lo voy a dejar a ti. Pero estas son imágenes que nos han llegado de Honguito visitando nuevamente a la Fiscalía con el propósito de ver si se le puede levantar la sanción que tiene. Sí, él está preso, pero... No, ya se le cumplió su plazo. Exacto. Él fue... Él está tratando de salir de manera... Él va a salir. No, él lo está tratando. Él va a salir. No, espérate. Si hay que... Julio. ¿Qué dice la ley, Julio? Que cuando usted se cumple el plazo de la medida que te otorgan... Automáticamente va para afuera si no hay un juicio abreviado. Lo que ha sorprendido de todo esto es que no ha aparecido el hashtag Honguito Free, porque lo han dejado solo, ¿verdad? Los que siempre apoyan todo este tipo de cosas y todos estos procesos de esta gente que hace de todo y que después aparecen tres o cuatro ignorantes. Ese pobre muchacho joven en la cárcel para hacer trabajo sin necesidad. Un hombre que tuvo un accidente trágico en el que ya falleció una persona y que ha habido muchísimas cosas. Digo, yo no estoy diciendo que hay que dejarlo preso. Pero si se demuestra... No, por mí se pudra. Pero si se demuestra... ¿Cómo que se pudra? Por mí que se pudra. Samuel, no, porque... No, porque... Ahora mismo estamos... Ahora que él es del diantre, tú me estás hablando a mí. La ley. Ahorita, no, porque si es por ley debiera estar preso porque fue el que arrolló un pobre infeliz. Sí, lo que pasa es que si no se quiere ya nadie pasa el tiempo establecido. Y no solo eso, no solo lo chocó, sino también un entramado para abandonarlo y crea un entramado para mentirle a la justicia. Sí, entonces dime, si eso pasa por desapercibido... Al final lo van a liberar porque le dictaron tres meses de prisión y ya la cumplió. Y yo espero que sí que lo liberen para cuando ella agarre otro vehículo y lamentablemente se lleve a alguien por ahí, entonces vamos a seguir con esta chelcha. Dio libre a uno. Mira, yo estaba asustado por una manutención que me pusieron. Sí, cuidado. ¿Qué? Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Pero cuando yo vi que a Luis Miguel le están poniendo una manutención. ¡Oh! Tiene una orden de... ¿A Luis Miguel? Sí, sí, sí. Una orden de conducencia. ¿Al sol? Al sol de México. Lo están por apagar, no puede entrar a México. El sol de México está bajo la luna, ahora mismo. Si a él le pusieron una... Que está preso, dijo una orden de conducencia. No, no, oye, como es. Él tiene una orden de... No de conducencia, sino que vaya a comparecer ante la fiscalía de presentarse porque él, supuesta y alegadamente, le debe a la serie Arámbula 250 mil dólares por manutención, pero no es la primera vez que sucede. No, no. ¿Cuánto que le debe? 250 mil dólares. Según ella. ¿Pero eso en el cuarto? ¿Qué paga eso? ¿Qué paga eso? No, espérate. Tú no tienes 25 dólares. Pero él, mi amor, Luis Miguel, no yo. Dime. Se lo ha chupado. Escuchen. Escuchen. Luis Miguel. ¿Sabes lo que a Luis Miguel le ha pasado? Cualquiera piensa que Luis Miguel es rico, millonario, que él sí. Luis Miguel se vio en una olla tan grande el otro día. Hace como un año y pico. Está tanto en los cuartos. Que Luis Miguel andaba en Las Vegas mirando a la gente de frente tú. Y debía solamente en carros de lujo. Debía como medio millón de dólares porque le debía a tú por donde quiera que andaba. Es más, si yo me atrevo a decirte a ti, que supuesta y alegadamente, Luis Miguel ni siquiera un apartamento tiene de él. Para que tengan una idea. Y el manager del nuevo es el que lo está asesorando ahora. Y lo ha ayudado a levantarse un poco. Pero parece que está volviendo otra vez a lo mismo derrotero de antes. Ay, Dios mío. Señores, corto, corto. En la UCA mi hermano Brea Frank y los muñeos que trabajan ahí se burlaron de Santiago Matías de su forma de hablar en un video. Que sucede que esto ha desatado un revuelo en las redes sociales donde Santiago Matías, como siempre no se hace de esperar, le respondió a nuestra querida Nelfa Núñez, que fue la que más gozó en el video. Y le hizo, mira, eso pensaba de ti, tan lambona y ahora que está del otro bando. Anda destilando odio. Si tuviera del lado del éxito, no hablaría tanta pi de mí. Pero ¿qué sucede? Que Nelfa le respondió, estoy tan decepcionada de ti. Te hacía que era tan profesional. Pero a Nelfa se la comieron por una sola cosa. Escribió profesional con C. Con C. Señores. Señores, le han dado con el tubo del agua. Eso sí. Ahora le están haciendo un bullying tremendo a Nelfa. Aparte de que Santiago hizo otro video sacando una manilla de dinero diciendo que con lo que ellos regalan a diario, le pagan a José Matos, a Nelfa y a todo el equipo de la UCA. Eso pique y se extiende todavía, señores, ese pleito. Pero la gente le tenía que tirar a brea, ¿no, a Nelfa? No con Nelfa. La escritura no fue mal, aunque... Aunque no se note. Está escrito con C. Vámonos. Vámonos, que Nelfa le van a comprar también con una colcha, en un mueble, no sé a dónde. Tiene para que quedar allá también. Vámonos, vámonos. Vamos, pues, combina.